Sí, sí nos confirmaron hasta el momento, es así, la visita del señor presidente, mañana del plan de Guadalupe y por la tarde del señor secretario de la Defensa y de Marina en la inauguración de la exposición La Pasión por México de las Fuerzas Armadas. Verán también allá en la hacienda de Guadalupe los F-5 volando, verán también las cargas de artillería en honor al señor presidente de la República. Es una gran fiesta para nosotros el 26 de marzo. El solo hecho de que nos viste tiene una gran importancia, el hecho de que esté aquí en un festejo, pues lo es también sin duda, es un hombre que está marcando el rumbo de nuestra nación y además la generosidad de él, de las Fuerzas Armadas, que se volcaron para festejar una fiesta que es importante para nosotros. Tenemos una gran colaboración del gobierno federal, ha sido para mí una cuestión de muy buena fortuna coincidir con un presidente que está buscando los acuerdos, los consensos y creo que qué bueno que tenemos coincidencia ideológica, sí es muy importante la coincidencia ideológica para que esto resulte.